Y durante las próximas semanas seguiremos hablando del Brexit en nuestras emisiones. Esto debido a que muchas cosas van a cambiar en enero y otras quedarán aún sin resolver en la relación futura entre el Reino Unido y el bloque europeo. Es por eso que hemos invitado al programa de hoy a José Contreras de San Michel Consultancy Limited. José, gracias por atendernos a esta hora como me le va. Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer y saludo a todos los televidentes. José, tenemos entendido que a partir de enero, por ejemplo, vamos a necesitar un seguro de viaje con cobertura en salud, porque la tarjeta sanitaria europea, tenemos entendido que ya no será válida. Efectivamente, a partir del 1 de enero, cuando ya salgamos del bloque comunitario, pues la tarjeta deja de ser válida. La tarjeta va a estar con una validez mientras dure el periodo de transición. Que es lo que hasta ahora se ha conversado, pero el periodo de transición está un poco en el aire, pues hay que determinar efectivamente si lo va a incluir. Y en todo caso, pues lo prudente es contratar un seguro de viaje para cubrir las necesidades que tenga la persona cuando salga de Inglaterra. José, aquí afloro un interrogante. ¿Cuál es la diferencia entre un seguro de viaje y un seguro de salud? O una póliza de salud, porque pensamos que es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? La póliza de salud es una póliza que el cliente contrata para tener asistencia médica 24 horas al día, los 7 viajes de la semana, en el territorio británico. Si el cliente tiene que salir de Inglaterra de vacaciones, tiene que llamar a su compañía de seguros, a su proveedor de seguros, y asesorarse que efectivamente la cobertura le puede servir para cuando esté de viaje en Europa, que sería lo ideal. Si va a Sudamérica, ahí sí hay que hacer un ajuste de la prima, porque generalmente no lo contempla. Y con el seguro de viaje, sí lo cubre, siempre y cuando tenga la persona una póliza de salud, pero igualmente tiene que asegurarse con su proveedor de seguros que esa póliza le cubre en caso tal de que tenga que viajar y que tenga problemas con el COVID, con la pandemia. A propósito de seguro, José, vamos a estabilizar su cámara, porque hay un movimiento distractor, y lo que usted nos está diciendo es sumamente importante. Creo que es el movimiento que se genera en el escritorio donde está soportado, para que podamos entender con claridad todo lo que nos está diciendo. Por ejemplo, la siguiente pregunta, José, cuando uno estaba tratando de negociar un seguro de vida o póliza en salud, si el asesor escuchaba por parte de uno, si teníamos una condición médica preestablecida, siempre hacían mala cara o dudaban inclusive en asegurarnos. Ahora tengo entendido, están cobijando también a pacientes con VIH. Sí, correcto, sí. ¿Qué pasa? Siempre que el cliente contrata una póliza de vida, el cliente tiene que manifestar si ha tenido algún tipo de condición médica. Eso hay que dejarlo preestablecido, y por eso es el término. Nosotros cuando estamos haciendo la gestión con clientes para su seguro de salud, o seguro de vida inclusive, tenemos que hacer un trámite con el médico de cabecera, el médico que trata al cliente. Y en ese caso, ahí, pues, el cliente, uno corrobora lo que el cliente ha manifestado si tiene alguna condición médica preestablecida, problemas cardíacos, problemas de tensión arterial, inclusive problemas de diabetes. Entonces, ¿qué pasa? El cliente tiene que manifestarlo. Nosotros no es que no le damos la cobertura. La cobertura se da, pero con esa condición. En el caso de clientes o personas que tengan una condición de HIV, sí, estamos emitiendo, gracias a Dios, pólizas de vida que amparan a personas que están bajo esa condición. Cada caso es particular, pero efectivamente, antes eso era casi imposible conseguir proveedores de seguros que brindaran esa cobertura a personas que tengan esa condición. Y, afortunadamente, pues, algo que ya este año al menos lo hemos logrado. Y eso lo estamos avanzando poco a poco. Pero estamos bien. Una de la tarde, 27 minutos. Estamos hablando con José Contreras. Él es representante de San Michel Consultants Limited. El tema, muchas cosas van a cambiar a partir del 1 de enero de 2021. Una vez se firme de manera oficial el Brexit con el bloque europeo. La ruptura del Reino Unido que se separa del antiguo continente. José, una pregunta que aflora a continuación tiene que ver con la pandemia. ¿En la actualidad un seguro de viaje lo cubre a uno para la enfermedad de la COVID-19? Sí, hay que, cuando la persona va a contratar o tiene, comenzando, va a, tiene planes de viaje, la persona tiene que mirar si la póliza de salud que tiene le cubre, que efectivamente le puede cubrir, y el ámbito donde va a viajar. Si es una póliza de viaje, la póliza de viaje hoy en día tiene que tener una cobertura. En caso tal de que, inclusive, la contrata para viajar, por ejemplo, en diciembre, la persona de aquí y allá puede contraer el virus y no puede viajar. Generalmente las pólizas que se están, las que estamos emitiendo ahora en pólizas de viaje, incluyen ese tipo de cobertura. Si la persona viaja y contrae el virus allí, pues igualmente también le tiene que brindar esa cobertura. En caso tal, inclusive, de que la aerolínea, pues tenga problemas, como nos pasó con British Airways, que, pues cerraron vuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, pues, ocasionó que mucha gente, pues, perdió el dinero por los billetes que había comprado. Entonces, eso es importante que el cliente, cuando vaya a viajar, a la hora de viajar, contemple que en su póliza le facilite esa cobertura. Inclusive, personas que viajan, que viajan de vuelta a Inglaterra y se encuentran en el aeropuerto, que tienen, les dan un examen de COVID y resulta que están contagiados. Inclusive, la póliza descubre esa parte que va a estar en, ¿cómo se llama? En cuarentena. Entonces, eso es importante, que se hable, que el cliente mencione, pues, el destino donde va a ir, porque también eso es otra cosa importante. El gobierno británico ha establecido en un listado de países que se pueden, podemos viajar, pero que hay que tener prohibiciones y precauciones, porque son países que tienen problemas del COVID, como el caso de España, el caso de Portugal, el caso de, inclusive, Polonia, que lo agregaron recientemente, Grecia también. Entonces, siempre que se vaya a viajar, es prudente que la persona, pues, consulte la página del gobierno. Yo luego del programa de la intervención le voy a pasar el link allí a los compañeros para que ellos lo tengan habilitado para que la persona pueda revisar. Es importante que la persona revise ese link del gobierno. ¿Por qué? Porque muchas veces se va a los medios sociales, al Facebook, etcétera, y a veces son como comentarios infundados. Entonces, aquí lo preferible es, para hacer un viaje dentro de las normativas y dentro de la normalidad que podemos tener hoy en día, es importante revisar esa página del gobierno. José, otra de las cosas que van a cambiar a partir del 1 de enero de 2021 es, por ejemplo, el permiso de conducir. Nosotros, en la actualidad, con la licencia británica, nos podemos desplazar, tengo entendido, por Europa, sin ningún inconveniente. Pero, a partir del próximo año, cualquier documento adicional de conducción, según el lugar que vayamos, puede ser necesario. Esto debido a que algunos países van a requerir, José, tengo entendido, el permiso de conducir internacional. Sí, efectivamente. Más que todo, los países del este son los que... Hoy estuve hablando con unos colegas con el tema de seguro de vehículos y me estaban comentando que en la parte comunitaria, los países del este, pues, son los que pueden tener esa exigencia. Y, nuevamente, lo que hemos comentado anteriormente y en otros programas, que la persona, cuando vaya a salir de aquí de Inglaterra, primero, tiene que verificar de que su póliza de vehículo le cubre Europa. Muchas veces, las personas, cuando están tomando un seguro de vehículo por ahorrarse en la prima, omiten el tener la cobertura europea. Eso lo tienen que verificar en las pólizas que tienen ya emitidas, de que contemple la cobertura europea. Y, luego, al país donde vayan a viajar. Inclusive, si van a viajar por carretera, pues, a través de Europa, pues, a partir de enero, muchos países europeos van a diferenciarse unos en otros con relación a los requisitos de las personas que están, pues, conduciendo desde Inglaterra. Entonces, eso es conveniente. No, lamentablemente, no hay nada pautado todavía, porque eso está modificándose, como igual está modificándose todo el tema con el COVID, que está evolucionando, pues, día a día. Entonces, lo importante es, primero, estar bien enterado. Pues, yo facilito los links a través, como ya lo dije, del programa, para que nuestros televidentes tengan esa opción y estén bien asesorados. Eso es importantísimo. Lo que usted dice es tan clave, José, si se tiene en cuenta que día a día están cambiando a veces las normas, las leyes, porque evolucionan mucho, sobre todo las cifras que están entregando con relación a la pandemia en el resto de Europa. Y ya comenzamos a vivir lo que nosotros conocemos como la segunda ola acá en el Reino Unido. Otra de las cosas que van a cambiar, eso es importante para aquellos amantes de los animales, es el programa actual de pasaportes para mascotas que funciona en Inglaterra, Escocia y Gales. Y el programa de viajes, obviamente, para estos animales en Irlanda del Norte, que ya no se aplicará en Europa. Es decir, que la recomendación, tengo entendido, José, es comunicarse por lo menos con tres o cuatro meses de antelación con su veterinario para que le consulten de qué manera usted puede llevar su perro, su gato u otra mascota por Europa cuando se firme oficialmente el Bredzi. Es importante que, como ya lo mencionamos anteriormente, que la persona que tenga planes de viajar comience a hacer sus averiguaciones y sus relatorias de este momento. No espere a última hora, la semana antes de irse de viaje. ¿Por qué? Porque para una mascota seguramente le van a exigir vacunas, que estén al día. Y dependiendo del país donde vaya a viajar, tiene que estar claro de que la mascota cumple con esa normativa porque si no, lamentablemente, la mascota la pueden retener y la ponen en cuarentena en el punto de llegada en Europa. Entonces, eso implica que el animal muchas veces no lo pueden, o sea, no lo pueden devolver porque está en cuarentena. Entonces, lo importantísimo en esto, pero súper importante, que la persona que vaya a viajar, y si va a ir, por ejemplo, con el vehículo, con su coche, con su carro, y se va a llevar la familia y la mascota, pues evidentemente que todo el mundo, pues en este caso, inclusive hasta la mascota, tenga ese tipo de cobertura. El veterinario es importante porque igual, dependiendo del país donde vaya, hay que estar muy pendiente si se va a viajar a España, se va a viajar a Portugal, se va a viajar a Grecia, pues que se cumplan con las normativas de higiene, normativas de entrada de los animales, en este caso, animales de compañía. José, usted ha sido muy amable. Gracias por aceptar este contacto. Estaremos muy pendientes. Si algo nuevo se da a conocer por parte del gobierno, estaremos molestándonos para que nos comente de qué manera nosotros ahora podemos viajar con tranquilidad a Europa a partir del próximo año. José, gracias. Es un placer, como siempre. Yo les voy a pasar los links para que nuestros televidentes puedan acceder a esta información. Y repito, importantísimo, previsión. Hay que comenzar a hacer las previsiones por si se va a viajar ahora que se saca ya la Navidad, pues tener esas cosas bien atradas. ¿Vale? Él es José Contreras de San Michel Consultants Unlimited.